muy buenas desenlatados bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis chavales hoy vamos a grabar pajares la carretera quizás más famosa de toda asturias y la que une españa con mordor así que nada más por esta nacional que ahora mismo no sé cómo se llama desde oviedo hacia mieres y continuaremos mieres dirección lena campo males de ahí vamos a instalar una nueva un nuevo ángulo para la cámara vale que nos ha dejado hubo el hombre de la ktm subo también para probarla y a ver qué tal queda esa vista nueva no para subir este pajar es así que nada chavales nos vemos al inicio de esta ruta buenas horas y chavales pues nada vamos a vamos a adentrarnos en el puerto bajar es la cartera que sube al puerto bajar es y bueno es una carretera que sí que me gusta mucho pero el problema que tiene es que también tiene mucho tráfico porque no sólo las motos vienen por aquí sino que los coches pues también les gusta no pagar peaje y venirse por esta zonita realmente no sabría deciros cuántas curvas tiene pajar es no sé calculo que unas 20 20 algo me parece que tiene estamos a 17 kilómetros de la parte del puerto bajar es de arriba del todo y bueno ahora abrieron otra vez una especie de hotel que había allí y yo creo que esto también atraerá pues a más gente turista turismo de montaña y todo este tipo no bueno pues aquí para mí es donde empezaría realmente la carretera de pajares la subida bajar es dejarme los comentarios todos aquellos que conocéis pajar es y decís no no pajar es realmente empieza más arriba más abajo en el puente de los fierros si no me equivoco que se llama el pueblito este que hay aquí y el inconveniente que tiene es que esta carretera no tiene tampoco mucha zona de adelantamiento ahora hay mucha guardia chivile y drones también es que bueno es una carretera donde las motos sí que es verdad que mucho motero pues venía aquí prácticamente de circuito y adelantaban en línea continua bueno hacían auténticas locuras aquí estamos puente de los fierros amigos y 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 como veis tenemos el cartelito aquí radar para motos drone para motos drone para motos helicóptero para motos todo para motos todo a nuestro servicio nuestra disposición para todo aquello que bueno nos afecta el bolsillo bueno pues también para todos los que vengáis por esta zona mirad que vistas más perdeciosas tenemos y arriba mejores tendremos todavía hay alguna zona por aquí vale como de mirador que acabamos de pasar ahí un pequeño apartado donde 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 pararse ver las vistas y más arriba también así que os lo recomiendo muchísimo esta carretera 100% por lo menos para ver todas estas vistas que son espectaculares y que es un sitio súper bonito aquí tenéis uno de los puntos donde podéis pararos a mirar las vistas increíbles y 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 i arriba al puerto a bajales al alto este es el hotel que os comento que ha vuelto a abrir y nosotros pues nos vamos a parar por aquí y a esperar a nuestro compañeros 1378 metros de altitud llegamos a nuestro destino chavales que os ha parecido la carretera de jarros en los comentarios que os ha gustado Si os llama la atención, si no, si habéis venido por aquí Me mudo Es la primera vez que la subo Si, a esta carretera Pero es que van todos por la izquierda A la velocidad del camión Nada, hambre Bueno chavales, pues vamos a parar En un bar nuevo De moteros ¿Es este? Triple M, triple M Abierto entrada por terraza Ojo, cuidado eh Biker bar Triple M, pues si señor Ahí está, guapo eh, pintadín Y yo creo que no traigo mascarilla Ahí está, guapo eh Uy Varias bromas malas después Bueno, pues nos vamos ya de este bar Triple M está petado de motos ahora No hice ni la foto, tío Se me ha olvidado Y nos hemos encontrado aquí a los ratrios Buena gente, sí señor Pues nada Pues un celedito para ellos Si alguno se ve el vídeo Pues nada chavales Estamos aquí al lado ya Echamos gasolina Y nos volvemos para Asturias para casa Y bueno, me ha gustado mucho Encontrarme con todos ellos aquí Bueno deshelatados, pues nada Con esta bonita ruta Esta paradita en el En el bar motero Nos vamos a despedir Triple M Ahí lo tenéis Os lo recomiendo mucho Que paséis por aquí Saludar Tomaros algo Que os van a tratar muy bien Sin más Nosotros vamos a despedir este vídeo Regresando a Asturias por pajales Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre os digo Si es así, compartidlo Dale like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos todavía Os dejaré también Mis redes sociales Por aquí debajo Y nos vemos La próxima semana Con más Y mejor Chao